El whisky y el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborracha a un presidente También a un gobernador ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Arriba Valles! Tancanguis tiene una cuesta ¡Que se devisa a Quismón! ¡Que se devisa a Quismón! Tancanguis tiene una cuesta ¡Que se devisa a Quismón! Tancanguis tiene una cuesta Tancanguis tiene una cuesta ¡Que se devisa a Quismón! ¡Se los digo con apuesta! Porque soy buen jugador ¡Que en Valles tengo otra frieta ¡Que se si me tiene amor! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Erreque, erreque, erreque